Música Tú y yo mis labios rezando tus labios, no sé Piénsalo Tú y yo este sábado bien intestados, no sé Bien agradecidos con toda la gente de Cabo Salientes Emocionados por el evento este Que en nueva cuenta se hace ya como tradición Aquí en Cabo Saliente, en el Comando MS Y pues esperando que la gente hoy se divierta mucho Y la pasen lo mejor Benito Dios, benito Dios Agradecer con toda la gente que hizo el esfuerzo Por comprar un boleto para estar aquí hoy Y la pasen lo mejor 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 Tanto en México como en Estados Unidos Ahí están los primeros lugares Seguir trabajando, seguir trabajando en temas Seguir trabajando en todo Y pues el año que entra si Dios quiere Vamos a estar ya con un disco nuevo Y la pasen lo mejor 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 De toda la vida y de siempre, siempre estaré Sufrir el cielo, otra vez que sufrir Donde hiciste el rezo, que fue el venido de ayer Gracias por ver el video.